Hola, buenas tardes. Les queremos informar que tenemos la agenda abierta de nuestro programa Zoom Museo Visita Escolar Virtual. Ya tenemos la agenda abierta para este 2022. Está dirigido para alumnos de preescolar a preparatoria de escuela formal y no formal. Tenemos un catálogo de más de 20 temas disponibles del Museo de Historia Mexicana, del Museo del Noreste, del Museo del Palacio. Si quieren consultar nuestro catálogo de temas, los invitamos a que visiten la página web tresmuseos.com en la sección de Visita Escolar Virtual y ahí podrán ver todo nuestro listado de temas. Para consultar horarios y días disponibles, nos pueden llamar al 81 20 33 98 98 extensión 118 o bien escribirnos al correo de telles arroba tresmuseos punto com. Y pues recuerden que este servicio es gratuito para todos ustedes. Aprovechenlo al máximo y pues los invitamos a agendar su visita escolar virtual. Gracias.